Miren la cantidad de basura que hay en la playa. Por aquel entonces todavía no se conocía que existiese empoblado alguno en esta zona. Próximo a la playa existía una manigua en la cual habían grandes manglares. Crecían cataletas, grandes dunas que alcanzaban 10 o más metros de altura, el cual no propiciaba asentamiento alguno. Nosotros estamos hospedados en esa casa azul que ven ahí de dos plantas. Dos noches y tres días, pero bueno. En el día de hoy no nos vamos a enfocar en la casa, sino más bien en las calles de Guanao. ¿Cómo está Guanao? ¿Cómo hacen la gente aquí? ¿Qué hacen en su día a día? Todo. Y por supuesto vamos a estar visitando algún que otro lugar icónico de aquí de Guanao. Como pueden ver, aquí hay un cartel que dice no echar basura, vigilando. Pero bueno, solo hay dos tanquecitos. No sé con qué frecuencia aquí recogen la basura, pero eso lo vamos a estar averiguando en el videíto de hoy. Bueno, vayan viendo cómo están las calles por acá. Aquí lo que veo es que del lado acá es muchas matas de plátano. Por allá atrás había matas de plátano y todo eso. Estamos como a cuatro cuadras de la playa. Allá lo último es donde está la playa. Acercando por acá, miren. Y no se encuentra en mal estado. O sea, esto con una reparación muy sutil. Esto queda como nuevo. Y aquí pueden hacer actividades para los niños, películas, qué sé yo. No sé, hay tantas cosas y este espacio está ahora mismo cerrado. Yo no sé cuánto tiempo esto lleve cerrado. Pero bueno, miren. Increíble. En las vacaciones o cuando nada más que hace un calorcito, vienen para acá. Pero oye, lo que es la playa como tal está bastante sucia. Y ahora mirando, porque en el día de hoy vamos a estar recorriendo las calles. En esta zona existían asentamientos aborígenes. Pues aquí se han descubierto objetos de barro que se encuentran en el Museo de Guanabo. Que obviamente a esta hora no pude visitar porque se encontraba cerrado. También hay restos de una ballena que llegó a las orillas de la playa hace muchísimo tiempo. El nombre de Guanabo proviene de la cantidad de palmas de guano que existía en este lugar. Ya a día de hoy quedan muy pocas. A la calzada, ya donde pasan las guaguas, donde hay más tráfico de personas, las paradas. Cada cual porque hoy es martes, estamos en la semana de receso de la escuela. Entonces posiblemente nos encontremos a bastantes personas en la playa. Esta calzada, ¿qué se puede encontrar? Pues de todo. Mira, aquí hay una escuela. Esto es una escuela. Una heladería, lo que es muy temprano. Yo me levanté temprano para poder aprovechar el tiempo. Y casi muchas cosas que son del Estado. Algunas particulares también abren un poco más tarde, tipo 10, 11 de la mañana. Esta colita que ven acá es de un cajero o del banco, crean. Sí, es del banco. Es del banco. Y bueno, la gente siempre se levanta en su lucha diaria, en su vida cotidiana, buscar los mandados o buscar algo para comer, para comprar y comer en la casa. O sea, no sé, algunos van para el trabajo, obviamente, porque trabajan. Negocios hay de todo. Negocios hay de todo. Todo eso antes era en tiendas. Quiero mostrarles un puente donde la gente se tira. Se tira para el agua. No es que se tire en lancha ni nada de esto. Como dato curioso, les comento que las playas de Guanao eran exclusivas. Tenían un sistema de guardia jurada, la cual a través de portones de entrada no permitían el paso, sino estaba autorizado para visitar el lugar. Pues sus propietarios eran personas bastantes acaudaladas. Ya, hay un señor que está pescando. Y este de acá es el puente. Hace mucho aire, espero que me escuchen ahora bien. Ya queda Santa Cruz del Norte y la playa Jivacoa. En el canal tenemos videitos de esos dos lugares, así que en la cajita de descripción se los voy a dejar. Está súper entretenido y súper interesante, así que se los recomiendo ir a verlo luego que terminen de ver este. Bueno, en esta parte por acá, toda esta parte es de edificios. Miren, edificios y como cuatro edificios más del lado de allá. Pero bueno, todo por aquí es así. Esto me recuerda a la mar. A la mar es todo edificio. Pero bueno, Guanao no, solo es esta parte de acá. Ay, sigo teniendo hambre. Dios mío, no he encontrado nada para comer. Una buena pena. Muy buen lugar. ¿Por qué? Es como que todas las gente del edificio vienen y toman guarapos aquí. Ah, pero venden más cositas. Bueno, vamos a tomar un guarapito. Vamos a tomar un guarapito. Este, caballero, es la primera parada de la 6-2. Parada repleta de gente. No así como está ahora. Ahora está vacía. Pero repleta que la cola llegaba hasta allá atrás. No, es que es final. Final, final. Aquí en la 6-2 y del lado de allá, un poco más para allá, es en la 40 que es la que va para La Habana. Esa que va saliendo ahí, no sé cuál sea. Ahora mismo se fue en la 6-2, que fue la que vieron que el chofer se bajó a tomarse su guarapito. Dejó la agua parqueada y eso no me hace ver quién coja. Y bueno, siempre hay que otro vendedor ambulante. Miren cómo tiene cosas. No, una cuevita andante. Pero muy bien, muy bien. Miren los edificios por acá. Super, super. Miren estos tomates. Pensaba yo que era ciruela. Tomates, esto no me explodió en Europa una vez. Son 10 libras, pico. A ver. Miren de todo. Esa parte por acá le dicen disco arena. Que son estas de ahí. Esas tiendas antes eran de C.U.C. Y la verdad que tenía muchísima variedad de cosas. Una tienda era de calzado, en plan de chancleta, porque estamos en Guanao, en una zona de playa. Y las otras eran como de bikini. Había un montón de bikini de diferentes precios. Había una que era de perfumería. No, estaban así como divididas, así, muy, muy bueno. Ahora mismo, esta tienda, por lo que veo, venden cosas de niños. Venden caretas por allá atrás. Estoy mirando. ¿Ves? Ropitas de niños, caretas, esas cosas. Y lo venden en moneda nacional. Estoy mirando lo que... Ay, los precios. Los precios son los que te infartan. Los precios. Bueno, lo están vendiendo en moneda nacional. Pensé que lo estaban vendiendo en MLC. Vamos a ver esta por acá. Esta sí es de ya como de ropa de... Ah, no, también en moneda nacional. Eh, mira, por ejemplo, esa blusita amarilla que ustedes ven ahí, cuesta $1,294 pesos. Por acá les voy a estar dejando la conversión en dólares para que más o menos se hagan una idea. Esas líqueras que ven ahí, la que dice Love, la de Girasol, cuesta $750 pesos. Así que, bueno. Es en moneda nacional. Qué bien. Cuando vayan levantando el día, pues se va llenando de cafeterías. Y la gente sale, come, está más cerca de la playa, no tiene que caminar tanto. Oh, hay bandera roja hoy. No te lo creo. Es que todo este tiempo de acá, todos estos días, supuestamente, iba a entrar un frente frío. Porque cuando hay bandera roja es porque hay demasiado oleaje y no te puedes bañar en la playa. Ay, no. Hace falta que el tiempo levante, que el oleaje se calme, que a ver, no veo si el oleaje, pero bueno, ¿sabes? Y bueno, sí, efectivamente, por acá hay bicicleticas. Me imagino que cuando vaya levantando el día, pues ya la gente va alquilando sus cosas, tumbonas, sombrillas y tal. Un baño, un baño donde te puedes cambiar y tal. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Próximamente llegando a la Rotonda de Guanao. Acá, por acá, hay un Coupé, por eso es que ven una pequeña colita ahí de carros. Y ahí mismo en el Coupé también venden, hay una pequeña, pequeña tiendecida donde venden cositas ahí en el MLC Quinigüintra. Para que, por este espacio que hay acá, que ahora lo que hay son cafeterías, ferias de cuentapropista, donde venden souvenirs, venden ropa hecha por ellos, de hilo, tejidos y tal. Y esta parte era antes un parque infantil. Habían aparatos que lo que llamaba más la atención eran los caballitos. Por eso es que se quedó este nombre por acá que decían los caballitos. Incluso, aquí la gente no se sabe los nombres de las calles ni... La parada de los caballitos, tiene que quedar en esta parada. En la parada de la pizzería, en la parada del cine, en la parada de no sé qué, así. Vamos a ver aquí qué están vendiendo. Tengo hambre que están abriendo las cosas por aquí. Así que vamos a ver si encontramos algo. A ver, todo esto acá es cafetería. ¿Qué venden? Lo mismo todos, yo creo. Pisas, helados, confituras, esas cosas. Vamos a ver. Gracias. Algunos tipos de negocios, una piñatera por acá. Y por acá venden cosas como cables, electrodos, esas cosas del hogar. O sea, esto de basura, no sé. Ese tipo de cosas que son para las casas. Y por aquí una piñatera. Así que si quieres hacer un cumpleaños, tienes que comer o pisas en uno de estos lugares. ¿Por qué? Porque es la más económica. Todas venden las pizzas igual. Lo que ahora debe estar un poquito más cara, subido de precio. Pero antes costaba 150 pesos. Una pisa de esa criolla chiquitica, de esas, que va a matar el hambre, está ideal. Pero bueno, estoy tratando de no comer con grasa, caballero. Porque uno tiene que cuidarse la salud. No me hagan caso, como es lo que ustedes quieren. En la rotonda de Guanabo, aquí hay como una oficina donde puedes alquilar tu carro. Y también están los carricoches aquellos que pregunten precio y me dijeron que era independencia de a donde tú querías ir. Entonces varía el precio. Si tú quieres ir a una cuadra, pues es un precio. Si quieres ir a dos cuadras, pues es otro precio. También están estos carros que están aquí, que son carros directos, pudiéramos decir. Y he visto también los triciclos, como ese que está ahí. También que tú le dices a donde tú quieres ir, te dan un precio. Así que nada. Para acá es un hotelito. Pero en la parte de atrás hay una escuela que era de turismo. Oeste, de turismo. ¿Verdad? Con su barcito y su costito. La rotonda de Guanabo. La rotonda de Guanabo. ¡Suscríbete al canal!